La página de internet le pone rostro a los sueños de decenas de jóvenes, aunque sus historias hablan de la pesadilla de haber nacido en tierras para ellos extrañas. Es excelente, es creativa y tú sabes que el joven quiere actuar, quiere decir más. Este joven, por ejemplo, habla del dolor de no haberse podido unir al ejército para defender al que considera su país tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. El soñador Jonathan Fuentes también asegura que es más lo que tiene para dar que lo que le pide a Estados Unidos. Él planea unirse a la iniciativa. Pienso contar mi historia y contar lo que ha pasado en mi vida y cómo deseamos más. Desea más que el alivio temporal de la acción diferida, tal y como lo pide esta petición interactiva al Congreso de los Estados Unidos. Hace 15 años la esposa del fallecido fundador de Apple aquí a mis espaldas creó un programa para ayudar a los jóvenes necesitados a graduarse de la universidad y de ahí habría nacido su interés en apoyar a los indocumentados, ya que representan un 20% de los inscritos en él. Y es el momento preciso, me dijo Cardona, porque gracias al apoyo del presidente Obama en la toma de posesión, los soñadores han salido de las sombras y hoy luchan de cara al sol. Todas las palabras que dijo y en donde elevó el tema inmigratorio y reforma inmigratoria a un grado de prioridad, el miedo se ha disipado grandemente. Ahora la esperanza y las ilusiones son las grandes, dice Jonathan, motivado aún más al saber que el afamado documentalista David Guggenheim y especialmente Laureen Powell Jobs reconocen el valor de los soñadores y están de su lado. Su esposo fue un visionario, fue un empresarial, entonces realmente es algo que nos anima a nosotros los soñadores a que también podemos lograr algo como lo hizo tal vez Steve Jobs. En el área de la Bahía de San Francisco, Cristina Londoño, Telemundo. Even with a degree from UC Berkeley, I cannot legally work. You have barriers in your life that you cannot overcome because of your status.